Desde el Sistema de Información y Atención al Usuario se está avisando, a los usuarios del Hospital Emiro Quintero Cañizares, la reactivación de la consulta externa con especialistas. No obstante, no será dentro de los parámetros normales en apoyo a la emergencia sanitaria por COVID-19. Pero sin informarles que tenemos abiertas las especialidades de medicina interna, ginecobstetricia, perinatología, neurocirugía, psicología, nutrición y dietética, urología, y que aquellas que no he mencionado pueden estar preguntando a través de los siguientes whatsapps, 311-459-7892, 311-459-8524. Esos mismos números de whatsapp son los números por los cuales se va a adquirir la cita. La atención tendrá también unas condiciones diferentes a las convencionales, mediante las diversas tecnologías que permiten al equipo de atención médica llegar al paciente de forma remota. Tenemos especialidades a través de teleconsulta y otras a través de la manera presencial. ¿Qué deben enviarnos? La autorización y la orden médica. Es muy importante para nosotros mirar cómo hacer la facturación de la cita. Una vez se evidencia la autorización por parte de la EPS, se informará al usuario la forma de realizar el copago. Ante la cantidad de mensajes que se estima llegarán a los números de atención, se pide paciencia a los pacientes. Ante la cantidad de mensajes que se estima llegarán a los números de atención, se pide paciencia a los números de atención, se pide paciencia a los números de atención.